En ese regimiento también podrá ver que Dios los insipantes tan solo van a nacer Dios nos dio el musil y la misión La compañía huevo y mucho corazón Soldado si piensa que ya no da más Recuerda esta palabra y se te pasará Eres un soldado de la compañía Eres un soldado de la compañía Eres un soldado de la compañía